Merece infiel con el agua Merece infiel con tus libros Porque poseen tus ojos Infiel con la toalla que usas Que seca tu piel mojada Merece infiel desde siempre Infiel que yo tanto adoro Pero cuando tú me besas Consigues que olvide todo ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? Si cuando me amas me subo en tu cielo Me pierdo en tu tiempo y no quieres dejarme marchar Vivo pendiente de tus movimientos Mi vida no existe sin tus sentimientos No quiero que nadie te pueda siquiera soñar Merece infiel con las heredas Que envuelven tu cuerpo cuando estás durmiendo Merece infiel con tu mente cuando te esperas Y no estoy presente Merece infiel con las joyas Que emblazan tus manos Sin tenerlas mías Merece infiel con tu ropa Que se deslice en tu cuerpo Merece infiel con tu espejo Que te contempla deslice en tu amor Merece infiel con las heredas Merece infiel con las heredas Infiel que yo tanto adoro Pero cuando tú me besas Consigues que olvide todo ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? Si cuando me amas Me subo en tu cielo Me pierdo en tu tiempo No quieres dejarme marchar Vivo pendiente de tus movimientos Mi vida no existe sin tus sentimientos No quiero que nadie te pueda siquiera soñar ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? Si cuando me amas Me subo en tu cielo Me pierdo en tu tiempo Y no quieres dejarme marchar Vivo pendiente de tus movimientos Mi vida no existe sin tus sentimientos No quiero que nadie te pueda siquiera soñar No quiero que nadie te pueda siquiera soñar No quiero que nadie te pueda siquiera soñar